El trabajo doméstico no tiene que hacerse en un día. Protege tu espalda y pide ayuda cuando sea necesario. Ten cuidado al barrer o tender la cama, ya que son actividades pesadas para la espalda baja. Solo plancha prendas esenciales y no lo hagas todo de una sola vez. Asegúrate que el planchador esté a la altura de la cintura o plancha las prendas sentada. Trata de sentarte en una silla alta al cocinar, preparar alimentos o lavar los platos. De esta forma estarás protegiendo tu espalda de posiciones incómodas y que puedan dañarla. Nunca debes girar y agacharte al mismo tiempo. Siempre doblas las rodillas y no tu espalda cuando se utilice un horno o el refrigerador. Trata de arrodillarte sobre un cojín para limpiar una superficie plana. A la hora de ducharte, trata de mantener las curvas naturales de la espalda recostándote sobre la pared de tu baño. Y al hacer la cama, asegúrate de que tenga un fácil acceso a ambos lados y trata de evitar estirarte a través de la cama en cualquier momento. De esta manera estarás protegiendo tu espalda con hábitos fáciles y sencillos.